Hola que tal aquí DRKDarker en un nuevo video de League of Legends Y bueno, como habéis visto al principio de antes de todo Pues eso, parece ser que nos toca el mundo contra Riven Así que hombre, vamos lo que viene siendo a matar gente con todo el mundo Madre mía, unos chistes de mundo Que bueno, no son para menos, no son para menos Uy dios, que está muy fuerte, que está muy fuerte el volumen Vamos a bajarlo Vamos a bajar la música Volumen de la voz Volumen de las alertas Va, vamos a dejarlo así, por una sencilla razón Porque quiero El Dr. Mundo regenera, vale No me acordaba de su pasiva rechulona de Mr. Mundo De Mr. World A ver Madre mía Cinco, todo el mundo contra Riven Vale A ver si lo contra Se han generado súbditos Hombre, hombre, no Vamos a poner un pequeño Bueno, ahorita Ahorita, ahorita No hay que precipitarnos Mundo, ir por aquí O sea, puede ser que estén aquí Mundo, pensar que tú ser gallina Mundo, tener que decir muchas veces su nombre u olvidarlo Pasar antes Déjame farmear, tío ¿En serio? ¿Se quiere poner ya? Mira, vamos Es que madre mía Ya tenemos este ganado Asesinato doble enemigo Uy, ya va Y empezaron a fedear A la niña que te coma Si me lo hubiera comido yo Pero tengo valores ¿Sabéis? Ven aquí, niña Y ya está Con el nabo Madre mía, tú Si es que hoy estoy Joder Esta partida va a ser intensa Va a ser intensa Madre mía Todo el mundo contra Riven Estoy buscando que quede claro Que estoy jugando En el modo este Que acaban de meter El de uno pa' todo Con más hostias Que el parlamento En eso tiene razón Este tío Tío, por Dios Me estás comentando Mundo demasiado fuerte Venga Vamos Vamos muy muy bien Una muerte cada uno Pero es que están fedeando Creo que en top Si no me equivoco Creo que es en top Donde están fedeando Vale Vale Vamos a atacar a la Riven Sin skin Ninguno tiene skin Ninguna tiene skin Vale Sáquete comes Negra Es que estoy broken Vale Vamos a maxear la Q Por una simple y sencilla razón ¿Por qué quiero? Así de fácil ¿Me ha guardado o qué anda? Y no me guardeas nada Te quede claro Uy Estuvo a puntito Madre mía Madre mía Estuvo a puntito Es a Riven de morir Joder Lo bueno es que yo me meto Si no A lo mejor Y este tipo A lo mejor Tampoco es que se meta Mundo Tierra de cagar Y ya está Como si nada Venga Que fucusean al mundo Hombre Que fucusean al tanque ¿Por qué no? Curioso Que fucusean al tanque Hmm Donde he escuchado esa frase En todos lados Buena bronza Buena Que madre mía Dejame mis minions Loco No me jodas Como que la Riven De morir Hola Así de Hola Y le avientas un hachazo En la cara Hola Esta partida Más que nada Porque pues no nos van a poder Vale Sáquete No lo creo Y me voy Como un señor Asesinado Es más Es más Es más Mira 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 Voy a quedar un ratito Lol Yes Dios ¿Qué es el agazo? Alguien me intentó hackear Madre mía El agazo Que nos empezamos a comprar Como son daños Vamos a comprarnos esto De primeras Vamos a irnos Armando esto También Y lo que es más importante Esto Y bueno Dos cristales de vida Uno para el cinturón este Y el otro Para el brazal este ¿Por qué? Porque Como cuando Cuando tenga una warmoth Venga Voy a ser indetenible Así de fácil Si nos armamos Warmoth Todos Vamos a ser Indetenibles Directamente O sea Obviamente Como una Riven Siga teniendo daño Como es el caso De estas dos De aquí arriba Como una Riven Empiece a tener daño Y se empiece a Hacer poderosa A Spak Entonces Si la hemos Si la hemos Pero de mientras Parece que no Vale ¿Qué pasa mundo? Mundo ¿Por aquí? Vale Vamos a poner un guarda ahí Para ver Cosibles cosas Ven al mundo Uy Ah venga Pasa Riven Ya no puedes Con nosotros Ya no puedes Contra el mundo Ay pobre Riven Ya no puede Contra el mundo La pobre Y yo que sigo Fallando La meta Sigo Oliendo Ante parte Esa que te llena Ni uno ni otro Madre mía Por favor Por favor Me estás comentando Que hay una Riven Enemiga A ver ¿Nos hacemos esto? ¿Nos hacemos eso? Madre mía Madre mía Deja de fedearlas Por favor O sea Eso es lo que estoy temiendo Sabes Que se vayan a fedear Y que nos la van a liar Mundo demasiado fuerte Para ti O sea Nos la van a liar Al final Verás Y van a ser las de top Como en la partida anterior Que nos tocó Contra Nos tocó Fortu Veigar Una de aquellas Pero Un bravo Hombre No Yo ya me meto Con todo Míralo 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 Ven al mundo Si es que Si es que estoy cuadrado Hombre ¿Qué pasa Riven? ¿Una más? ¿Quieres otra hostia? Seguramente Aquí viene una Riven Fedeada Seguro La otra Esa que te comes Madre mía Que lindo Que nadie te mate Hombre Esa ulti Que Tiene Por aquí Es que me tuve que meter Por él Si no lo mataban Ahí ¿Cómo van aquí? ¿Cómo van aquí? Ya empiezan a dar A ver Vamos a Por esto Y Unas boticas Mundo Mundo Donde ¿Dónde vas Mundo? ¿Dónde vas Mundo? Madre mía Tú El mundo este Se quiere venir Para acá abajo Porque Nunca Sabemos No hay No hay No hay No hay No hay Un ward aquí Lol Tío Lo quitaron Bien Bueno Ya ni modo Aquí hay un ward Por si las cosas Se ponen chungas En mí Pues puedo ir a Puedo ir a darle Espera De la Dale Zapa a mí ¿Qué pasa ahí yo? ¿Qué? Uno contra uno Riven Sin camiseta Los dos Los dos tanques Los dos tanques Si alguien me oyera Bueno Que yo no digo que no Creo que así se puede hacer tanque En principio No me preguntéis Tío Dejen de fedear Allá arriba Me cago en todo Yo no me puedo meter Por Tiempo Venga 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 Ya 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 Estás bien Mundo Vale Vámonos Vamos a hacer esto de aquí Hombre Podemos Ven a Mundo Es que podemos Hombre Vamos Hombre No Si es que esto no lo hacemos Venga Con el Naur Aquí Vamos 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 Señores Voy a gastar La ulti Hombre No quiero quedarme Farmeando Un ratito Voy a dejar Todo ahí Por fin La duda Mundo Demasiado Fuerte Para ti Hombre Voy más o menos De ping Yo no digo que voy bien La verdad O sea Voy fatal Porque si Con cap Bueno Con una red Cableada No es Es que digamos Una muy buena Conexión Esta Mundo Ir por aquí Ya vale Echame una pata Pasallos ¿Qué estás Hombre? Quítate a darmear Ahorita nos metemos Un enemigo Ven al mundo ¿Ves? Hombre Si vamos Bien Ay Dios Ay Dios Ay Dios Vamos a tirar Si es que estoy cuadrado Si es que estoy cuadrado Esa que te comes Hombre Tú no Ni que Pollas Vamos a Subiendo La E Voy a tener un poquito Bueno, no, no Yo todavía no sé Espera Vamos Vamos a emboscar A esta Mundo Ir por aquí Tu equipo Ha derribado Una torreta Ha muerto Un enemigo No lo actives Ahora Mundo ¿Qué hace? ¿Qué hace la Riven Esta Tío? Hombre Como no sepan Hombre Esto me lo quedo Buenas ¿Cómo están? Aquí Hostias Nos terminan Reventando Si es que estoy cuadrado Vámonos ya Vámonos ya Hombre Cojones Aquí Aquí ya hemos terminado No 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 Si hubiera tenido la Warmog, venga. Me regenero rápido, eh. Oh, tío, tío. No me puedo ir quitando esto. O sea, me da regeneración, pero tampoco yo. Vamos a comprar una de estas basuras. Para irnos haciendo la cota, más que nada. No, la cota. Sí. La cota de Mario. Ya que mira esto, tú. Mira esto. Por favor, ¿cuándo los van a matar? Tío, por Dios. Si es que mira eso, por Dios. Mira. Es que mira, tío. En plan bucaque random, tío. No nos aguanta, la verdad. Bueno, no nos han tirado apenas torres, tú. Pobre gente. Esperen, hermanos. Compañeros del mundo, que ya hay muy... No te olvido ir por aquí. Su equipo ha delifado, una policia. ¿Quiere la manada? O sea, no fue. ¿En serio? ¿En serio te quieres meter así? ¿Con ese tabo tan gordo que tenemos nosotros? Literalmente. Quita. Merda. Merda. Ya. Doble para el nene. Doble para el nene. Y mira esta regeneración. Mira cómo me paro. Maldito mundo. Mundo, ir donde quieras. ¿Dónde vas? Mundo, ir por aquí. ¿En serio? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga! Mundo, bastante divertida. Todo el mundo contra Riven. ¡Ale! Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentáis. Y dale, hasta el siguiente vídeo. ¡Ale!